...ahí para calentar la selva. Queremos ver las imágenes, señor director. Siempre dicen que las mujeres chiquiteñas son las más calientes, siempre que el calor de Iquitos a los hombres nos ponen fogosos. Pero traer estas carnes a Argentina, loco, nos pone mejor. Sí, sí, igualmente. Ya estamos aquí con las mejores. ¡Ay, qué nervios! Con las chicas doradas. Eso que todavía no viste el show, güey. Este show es renovado, es distinto al que vimos. Siempre es un show distinto. Todos van a ver lo mismo. Una o dos semanas se ve en el tema de las chicas doradas. ¡No! O sea, promete la canción de las chicas doradas para el verano. Sí, para el verano para romperla. ¿Qué pasa con el señor Joshua Ivano? ¿Con quién? Joshua. Lo dejo a tu criterio, como diría una gran modelo argentina. Se acercó a Leticia y le dijo, estoy soltero, le agarró la mano, la sacó a bailar. Hoy los hombres de Iquitos se van a calentar más de lo debido. Vamos a ver ese desfile al mejor estilo de todos, ya sabemos quién. Hacemos amor, amor, amor. Ese es el consenso. ¿Cuál es lo mejor de sus espectáculos del hilo? Los hombres de Iquitos, ¿cómo son? Pogazos, calientes. ¿Cuál de las tres mujeres argentinas le apunta la placa? Las tres, las tres. ¿Cómo te has sentido? En el paraíso. Tú ya eres un inquiteño más. Uno más, señor. Uno más. Ya casi seis, siete años por acá. ¿Y has comido tu chupete de aguaje? No tanto porque dice que hay mucho aguaje. No, no. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de conocer Iquitos? No. Mañana. Mañana mismo. Yo voy a ser su guía turístico. No les voy a decir adónde porque es una gran sorpresa, pero vamos a conocer un sitio turístico muy bonito de acá. Seguro me deben de estar odiando, mi querido Salvatore. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, disculpen por la tardanza. Estamos re cansadas porque ayer nos acostamos re tarde. Sí. Mirá mi voz. Chicas, ¿tienen ganas de conocer Iquitos? Sí, por favor. Vamos. No les voy a decir adónde, pero van a ver que es un sitio divino, la van a pasar súper bien y no se van a arrepentir. Vamos, chicas. ¿Listo? Mi querido Salvatore. ¿Está preparado? ¿Listo? Acompáñame. ¿Qué tal es la experiencia de viajar en mototaxi? ¿Ya lo hayan hecho antes? Me encantó. En Argentina no es así. No, no, no. Aparte, el señor que manejaba nos contó de toda la... Ay, sí, lo que sí a mí me da mucho miedo es el tema del agua. Subimos un bote porque le tengo mucho pánico al agua. Tú tranquila nomás, tú quédate con nosotros que la vas a pasar bien, no te vas a arrepentir. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir a un sitio. Realmente especial y ancestral para todos los peruanos. Vamos a ir a conocer una de las culturas más representativas de acá, de la selva, que se llama Los Góra. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Por qué sufren? ¿Qué tal? ¿Alguna vez los tuve? ¿Habías tenido antes el cabrón? ¡Ay, me está abrazando! ¡Me está abrazando! ¡Ay, ala! No me la acerques, sí, no me la acerques. No, pero mira. Ay, no, es muy tierno. Sí, parece un peluche. Sí. Tomando trago, ay, ay, ay. Tomando mazato, ay, ay, ay. Hemos llegado al momento más importante, a una de las partes. Un besito, chicas. No, 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 pero es chiquita, mírala. ¿Ves? Sí. ¿Cómo se llama? Ana. Ana. No. ¿Cómo? Eso. Ana. ¿Ves? No pasa nada. ¿Ves? No pasa nada. Ah, está frío y es raro. Uno, dos, tres. Ahí está. Reto cumplido. Uno, dos, tres. Va. Se escapó, se escapó, se escapó. ¿Cómo va? La incursión en la selva peruana. Yo estoy feliz, me encanta. Sí. Yo soy la que me animo a todo, como te diste. Ah, sí, ya me di cuenta, tú eres la más intrusiva. La que sufre más creo que es Soa. Ana se está por desmarar. Las hace transpirar un poco. No puedo más. ¿Sí? Vamos, Álvaro. Esto se pone cada vez mejor. A ver, chicas, vamos. Por favor, para toda la gente. Está bonito que tiene puesta en la bikini. No. Mira. Bueno, ahora ellas se van a ponerse un bikini. Perfecto. ¿Tú lo quieres ver? Es que no vas a querer verlo. Quédate con la gana. Seguimos con la excursión y nos tocó lluvia. Lluvia me encanta. Estoy feliz. Sí. Entonces puedes ir un rato más a disfrutar ahí debajo de la lluvia. Te purifica y aparta de la noche no me tengo que bañar. Llegamos a la tribu de los Boras. Es una chica que no tiene corpiña. Ustedes que se quejan porque hacemos toples. Nosotras es algo normal. ¿Cómo estamos, caballero? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, qué me dicen de ti. Ah, me dicen de ti. A ver, te voy a coronar la reina de acá. Ahí está. Gracias, maestro. Chévere todo. Muchas gracias. Ahí está, chicas guapísimas quedaron. Ahora, escúchame, poco a poco se dan cuenta que van entrando a... ¿A dónde estamos entrando? Estamos entrando a lo que era la comunidad, a lo que es Fora. No, pero en serio, estamos muy felices. Yo creo que podrían imitar y estar como las chicas. Vale, vos también. Sí, claro, yo me pongo el taparrabo ahorita. Vos también. ¿Cómo la pasaron? Ay, no, no, no. Bueno, compartir un poquito de lo nuestro. ¡Guau! Es muy loco esto. Una buena vibra, ¿no? Mucha energía, mucha vibra. No, estoy sin palabras. Es hermoso, me encantó. Me voy feliz. Viste, renovamos la vida. Renovamos, totalmente. Espectacular. Te reciben, te visten, te ponen la pollera al traje. Entonces, es increíble. Te agarran de las manos, empiezan a cantar. Bueno, señores, tienen que venir solo aquí y a disfrutar de este maravilloso y paradisaco lugar que es Iquitos, Perú. Bueno, esto lo vieron solo aquí, en Amor, Amor, Amor. Mira cómo les gustó a las chicas, no de nada, el recibimiento de la gente en Iquitos, que siempre es increíble. Oye, de por sí son calientes. Con sus visitas, son muy buenos huéspedes. ¿No viste lo que dije? Te agarran y te quitan la pollera, dicen. Es verdad, la pollera. Y te desvisten. Y anda como así cortiño. Y eso que no sabes cómo son cuando te desvisten. Claro, pero lo que te digo, los de Iquitos son súper calientes. Imagínate con la presencia de estas chicas. Alborotaron, lo sé. Bueno, y la gente feliz de recibirlas, obviamente, con el calor que hace allá. Oye. Qué bien se come también en Iquitos, ¿no? ¿Tú sabes quién está atrás de estas chicas? ¿Quién crees que es la cabeza pensante? No sé, pero alguna tiene que haber. ¿Quién? Alguna tiene que haber. Justamente. ¿Quién? ¿El zorro? ¿El de Tilsa Luzano? Un mijo. ¡No! Y Tilsa Luzano. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.